Turismo Crop Si quieres cultivarte, puedes visitar zonas arqueológicas que existen en la Ciudad de México. Una de ellas es Tlatelolco. Significa montículo de arena en Náhuatl y es una zona arqueológica ubicada en la Plaza de las Tres Culturas. Era una ciudad gemela de Teotihuacán y en él se encontraba el centro comercial más importante del México prehispánico. Cuicuilco Significa lugar donde se hacen cantos y danzas. En esta zona arqueológica se encuentra la pirámide de Cuicuilco famosa por su forma. Mixcuac Fue descubierto en 1916 y el lugar es dedicado a la deidad mexica de la Casa Mixcoatl. La pirámide ubicada en la esquina de San Antonio y Periférico está dedicado al guerrero asesinado durante su gobierno, al cual su hijo más tarde lo proclamaría Dios de la Cacería.